Hola que tal chiquitín, bienvenido a un nuevo video Hola que tal chiquitín, como te encuentres, mi nombre es Erick Perea y en el de ahora te traigo 3 beneficios del plasma pen Están hablando del plasma pen, están hablando de una tecnología moderna, de algo novedoso Para poder eliminar diferentes tipos de lesiones faciales y dermatológicas Si el plasma pen, que podrás ver aquí en la imagen, este famoso plasma pen Es una pluma la cual va a ayudarnos a cauterizar diferentes tipos de lesiones Tiene un uso principal, el principal beneficio del plasma pen Tiene su uso en cauterizar lo que son las famosas verrugas Ese famoso VPH, que llega a salir en la parte del cuello o en algunas áreas del cuerpo Lo que hace el plasma pen es cauterizar, es eliminar verrugas Es un electrocauterizador a base de una pluma que termina siendo recargable Porque se conecta a la luz, se recarga la batería y estás quemando este tipo de lesiones Al quemar esta lesión, al cauterizar esta lesión, eliminas esta parte de esta verruga Sin embargo no estás atendiendo la causa, nada más lo eliminas del aspecto físico Pero si bien hay mucha gente que le beneficia, porque eso es lo que buscan, un electrocauterizador Ese famoso plasma pen, aparte de eliminar, ayuda a mantener un cutis perfecto ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a un aspecto sobre las líneas de expresión En las líneas de expresión que nosotros desarrollamos, sea la nasogeniana, sea la parte orbital, la parte del ojo Sea el entrecejo, donde se estén marcando las líneas de expresión Puedes aplicar el plasma pen para poder ayudar a la fabricación de colágeno y ayudar a la parte de elasticidad en nuestra piel O sea hidratar la piel, o sea es algo que podrá hacer Si bien son quemaduras, pero esta pequeña quemadura va a hacer que el cuerpo tenga una autorreparación Ese es el beneficio de este plasma pen Y tercer beneficio del plasma pen va a ayudarnos a la caída del párpado La parte de la aptosis Aptosis que es la caída del párpado, que mucha gente llega a caerse en un párpado Como puedes ver aquí también la imagen de una caída del párpado Ahí es algo clave donde nosotros podemos utilizarla Esta parte del plasma pen se puede utilizar directamente en la parte de la ceja Arriba de la ceja, debajo de la ceja Haciendo un punteo, como puedes ver varios vídeos que también tenemos en base a eso Donde se hace la estimulación de la piel para generar este efecto de contracción Y poder evitar que haya una caída del párpado Que también puede ser un daño del sistema nervioso Tú sabes que si te cae el tercer par craneal, el tercer par craneal puede fallar Si te cae la parte del párpado Pero indiscutiblemente el plasma pen nos ayuda para este tipo de lesiones Yo te recomiendo mucho el plasma pen Ya sabes, verrugas, la parte de las líneas de expresión La parte de la caída del párpado También para la famosa pitiría si salva También para los puntos rubí Para todo eso funciona el plasma pen Este tipo de pluma novedosa que se basa en quemar Y que por si fuera poco en la punta Maneja un tipo de aguja de acupuntura que también puede ser más fino Y puede utilizarse para hacer un delineado en ceja Para poder mejorar, para mejorar, tener este aspecto físico funcional increíble ¿De acuerdo? Esos son algunos beneficios del plasma pen Ya sabes, si te interesa tener más conocimiento como este Dale campanita aquí y le pones donde dicen todos los vídeos Sigue en mis redes sociales Eric Perez Amodio en Facebook Eric Perez Amodio en Instagram Para estar en contacto Nos vemos hasta la siguiente Ya sabes, estos fueron beneficios del plasma pen Tres beneficios, ya sabes, haciendo historia Y venga, dale duro Y a practicarlo muchachos, duro Venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!